Mientras la crisis energética se agrava, los precios del gas natural son cuatro veces más altos que el invierno pasado y la inflación se sitúa en una plusmarca de dos dígitos. La UE sigue luchando por encontrar un terreno común. ¿Hay alguna forma de salir de la situación? Para hablar de ello, me acompaña en Luxemburgo la vicepresidenta primera del gobierno español, Nadia Calviño. Señora ministra, la guerra en Ucrania ha tenido un impacto dramático en la situación energética de Europa, con un efecto dominó en nuestras economías. ¿Cómo es de grave la situación? Bueno, obviamente a todos nos afecta una guerra a las puertas de Europa, a las puertas de nuestros países. Además, por el chantaje energético de Putin. Pero el grado en que nos afecta es muy diferente entre los distintos países. Así que hay algunas economías, como la alemana, las de los países bálticos y también las de los vecinos de Ucrania, que se ven más directamente afectadas. Y afortunadamente, en algunos otros países, como ocurre con la economía española, sufren menos, en el sentido de que somos menos dependientes del petróleo y del gas de Rusia, y también nos afectan menos los riesgos derivados de la situación actual. Pero, en lo que respecta a la respuesta de la Unión Europea a esta crisis, hay muchas críticas dirigidas al bloque comunitario por no haber conseguido hacer frente a los altos precios del gas importado en Europa. ¿Cree que la UE no ha estado a la altura de las circunstancias? Ojalá hubiéramos actuado antes, pero más vale tarde que nunca. Somos muy partidarios de que la Comisión Europea actúe ahora de forma decisiva. Apoyamos los topes de precios de las compras conjuntas y tomamos también el ejemplo del mecanismo ibérico con el precio máximo del gas, un tope de precios que considero que está demostrando ser extremadamente eficaz para contener los precios y limitar o atenuar el impacto sobre los ciudadanos y las empresas. Pero, mientras la UE intenta encontrar una solución paneuropea, el gobierno alemán ha señalado que está dispuesto a gastar hasta 200.000 millones de euros para ayudar a los consumidores y a las empresas a hacer frente a la subida de los precios de la energía. ¿Cree usted que esto socava realmente un enfoque paneuropeo para la crisis energética? Al igual que hicimos con la pandemia, creo que tenemos que responder sobre la base de tres principios, que son la unidad, la determinación y la solidaridad. Demostraron ser los principios correctos cuando nos enfrentamos a la pandemia, que era un desafío global. Y ahora que nos enfrentamos a otro reto que rebasa las fronteras nacionales, creo que debemos actuar unidos y encontrar la manera de responder de la forma más eficaz posible. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que el impacto es diferente en los distintos países y esto también demuestra que debemos contar con una flexibilidad adecuada dentro de nuestras normas para atender a las diferencias entre las distintas economías y los desafíos a los que nos enfrentamos. ¿Entiende lo que ha hecho Alemania? ¿No se siente un poco frustrada porque actúa sola en la gestión de esta crisis? Me solidarizo mucho con el hecho de que todos nos enfrentamos a cómo contener los precios y apoyar a nuestros ciudadanos y empresas en nuestros países. Por ejemplo, la situación es muy diferente en Alemania y España. Le voy a dar algunas cifras. Ahora en España observamos un crecimiento muy fuerte. De hecho, los datos actuales nos llevan a revisar a la alta nuestra previsión de crecimiento para este año, hasta el 4,4%. Pero eso no significa que no tengamos que tomar medidas importantes con un impacto fiscal importante en nuestro país para apoyar a los ciudadanos y para respaldar a las empresas. Así que todos nos enfrentamos al mismo reto de cómo seguir apoyando a nuestras sociedades y minimizar el impacto negativo del chantaje energético de Putin al tiempo que aseguramos la reducción del déficit y la deuda y así preservamos la responsabilidad fiscal. ¿Trabaja Alemania sobre esta base que acaba de describir, la base de la solidaridad? Durante la pandemia observamos una gran solidaridad procedente de Alemania. Esto es muy importante para naciones como España, que se vio directamente afectada por la pandemia. ¿Es este el caso de la crisis energética? Bueno, veo un claro paralelismo a una simetría, diría yo, en el sentido de que contamos con el apoyo de la UE cuando la economía española se vio directamente afectada por la pandemia. Y ahora también estamos señalando nuestra gran solidaridad con los países más directamente afectados por el chantaje y por los riesgos y desafíos derivados de la agresión a Ucrania. ¿Ha llegado el momento de crear un instrumento similar al que se hizo con la pandemia, el mecanismo Shure, para hacer frente también a esta crisis? Hay que ver qué instrumentos hay ya en el presupuesto europeo, más los planes de reactivación que son fuentes de financiación muy importantes que pueden contribuir, que tienen un impacto anticíclico muy importante y que nos pueden permitir acometer inversiones y reformas de carácter estructural. Tenemos que aprovechar la oportunidad de los planes de recuperación para maximizar el impacto potencial en el crecimiento a nivel nacional, pero sobre todo en el crecimiento a nivel europeo. Por supuesto, como sabe, las cifras publicadas recientemente son muy desalentadoras. Lo que digo es que la inflación ha alcanzado una plusmarca del 10%. Hemos visto un aumento de los precios de la energía del 40,8% interanual, seguido de los alimentos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vemos que se trata básicamente de una inflación que se importa a la Unión Europea y que se debe a los altos precios de la energía y de otras materias primas, como usted mencionaba, y a la depreciación del euro, por supuesto. Así que deberíamos, lo antes posible, detener esta inflación importada a la UE y a la eurozona y tratar de contener los precios de la energía. Por eso apoyamos firmemente las propuestas de la Comisión Europea. E instamos a que se actúe con rapidez, con urgencia, para actualizar el marco normativo con el fin de imponer topes a los precios del gas o, en todo caso, cambiar la referencia al TTF, que está demostrando ser propenso a la especulación y a las elevadas subidas de precios y encontrar un marco adecuado para que los precios en Europa detengan su aumento lo antes posible. Mi última pregunta. ¿Teme que todos estos desafíos e incertidumbres que se avecinan puedan realmente alimentar el malestar social en toda la UE? Este es un reto que tenemos que tener presente de manera constante. Los ciudadanos europeos, todos nosotros, hemos sufrido momentos muy duros. Hemos contemplado un panorama muy duro durante los últimos tres años, desde que nos afectó la pandemia. En España también tuvimos la erupción de un volcán durante ese tiempo. Luego vino la guerra, la inflación y la subida de los precios de la energía que están afectando a todos los ciudadanos, hogares y empresas de Europa. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y responsables ahora para tomar las medidas adecuadas para apoyar a nuestros ciudadanos, pero sin perder de vista la necesidad de garantizar la consolidación fiscal y la estabilidad financiera en toda la UE. Supongo que es una tarea complicada. Muchas gracias por su tiempo y por la entrevista. Gracias a usted. Ha sido un placer.